Tu corazón es magnético y tu corazón atrae todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes. Entonces, ¿por qué el corazón no escucha a la razón? ¿Qué es lo que pasa entre el corazón y la razón? ¿Qué es lo que pasa entre el corazón y la mente? Hay una discordancia, hay un problema entre el corazón y la mente. No estamos educados para pensar y para coordinar los dos elementos que son tan importantes en nuestra vida como es el corazón y la mente. Bueno, entonces vamos a trabajar... Your viewers... A ver, es que estoy haciendo el video por la fanpage y cuando la hago por la fanpage parece que no se publica en mi perfil. Entonces voy a compartir este video. Compartir este video. Vamos a ponerlo acá. Tu corazón es magnético, atrae o rechaza todo. Ok. Vamos a ver qué tal ahora. A ver si atrae. Oh, Maica. No, no me pasó. ¿Por qué no me pasó? Compartir, Mara Imelda. Escribir una publicación. Compartir en esta... Compartir en esta... Ok. Bueno. Ay, ya la compartí. Ya está compartido. Y también vamos a compartirlo en... Si me pueden poner un hola, porque la verdad es que no sé si están escuchando porque no veo quién entra. El problema es que no veo quién está entrando. En el grupo... En el grupo... A ver, vamos a ponerlo en el grupo de depresión. Depresión, comunidad, motivación, liderazgo. Y vamos a colocar esto. Y vamos a colocar esto. Vamos a... Hola, Gladys. Ahora sí, Gladys. Ya, ya. Ya veo que estás aquí. Si me pueden ayudar a compartir. Hola, Felipe. Desde Cancún. Qué rico, Felipe. Me encanta saludarte. Eh... Me encanta saludarte, Felipe. Gusto saludarte. Vamos a poner esto en un grupo. Motivación, comunidad de escritores y poetas. Vamos a ponerlo en este grupo. Y vamos a ponerlo. Si me ayudan a compartir el video para tener... A ver, vamos a poner el video en otro grupo. ¿En qué grupo estamos? Vamos a ver... Depresión, dietas... Despierta a tu niño interior. ¿Qué tal si te despertamos ese niño interior? Despierta a tu niño interior. Listo. Ahora sí, ya... Ya coloqué... Ok. ¿Qué estamos haciendo? Nosotras, las mujeres del futuro... La mujer del futuro... Las publicaciones están desactivadas. Publicar. Ok. Ok. No está permitido. Ok. A ver. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esto es una... Esto es un curso online donde estamos aprendiendo a trabajar y a crear la mujer del futuro. Entonces, ¿todo es posible? ¿Todo es posible? ¿Puedes inventar tu futuro? Sí. ¿Cómo se inventa el futuro? Sabiendo que nosotros tenemos unos programas que son ancestrales y que esos programas que nosotros tenemos y que nosotros lo tenemos en el ADN y lo tenemos en nuestra sangre y en nuestros comportamientos. Entonces, ¿cómo hacer para desprogramar? ¿Cómo hacer para conectar esa mente con ese corazón? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué el corazón no escucha a la razón? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué el corazón no nos enseñaron a tener una unión entre el corazón y la razón? Nos enseñaron a pelear siempre entre el corazón y el cerebro, hay como un ataque. Entonces, mientras el corazón y el cerebro estén partidos y no haya una concordancia, no haya una coherencia, entonces nosotros no vamos a poder crear el futuro. Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo es la mujer del futuro? ¿Cómo es ser Gladys? ¿Cómo es esa mujer que Gladys quiere ser? ¿Y cómo hacer para cortar con toda esa rueda ancestral de repeticiones? ¿Cómo hacer para cortar con esa rueda de repeticiones y hacer una nueva y crear, inventar una nueva mujer? Es que eso es lo que estamos haciendo, inventándonos, estamos inventándonos. Vamos a inventar a esa mujer del futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esta propuesta? Vamos a inventar la mujer del futuro mediante la reprogramación neurocuántica. ¿Por qué es neurocuántica? Es neuro porque tiene que ver con las neuronas del cerebro y vamos a reprogramar las neuronas. Y es cuántica porque el corazón es cuántico. El corazón también es un cerebro y el corazón es cuántico. Entonces, vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Cuál es la guía que nosotros estamos teniendo? Estamos teniendo en cuenta este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, donde nos está dando las pautas para nosotros empezar a crear esa mujer del futuro. Entonces, vamos a continuar leyendo. Vamos a ir con la misma secuencia. Tus pensamientos, sentimientos son energía, luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Entonces, mi cerebro es eléctrico. Cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son sustancias bioquímicas como la dopamina, serotonina, oxitocina, tu cuerpo se conecta con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? A saber que tu corazón es magnético. Atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que tú puedes crear, perdón, de esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir patrones del pasado. Entonces, por lo tanto, es un evento eléctrico magnético, donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que quieras. Entonces, fíjate que aquí hay algo que vamos a trabajar hoy y es muy importante y es lo siguiente. Vamos a empezar, a ver, ¿quién me... voy a hacer las preguntas? Lo más seguro que Gladys me va a responder. Ok, entonces, ¿el corazón es eléctrico o es magnético? Según lo que acabamos de leer, ¿el corazón es eléctrico o es magnético? El corazón, ¿el corazón, este corazón que hay acá, es eléctrico o es magnético? Entonces, vamos a ver, ¿quién me responde? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿El corazón es magnético o es eléctrico? Vamos a escribir, ¿el corazón es magnético o es eléctrico? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver, ¿el corazón es magnético o es eléctrico? Es eléctrico. Gladys, el corazón... voy a volver a leer. Tu corazón, que es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y tú sientes. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿el corazón es magnético o es eléctrico? Es muy importante que nosotros tengamos el concepto claro porque cuando el cerebro tiene claridad y el cerebro sabe exactamente la situación, él nos presta neuronas. Y lo que nosotros necesitamos para inventar el futuro es tener neuronas porque la creatividad requiere de neuronas, es magnético. Entonces, el corazón es magnético, se le pega todo lo que nosotros queramos, se le pega todo lo que nosotros queramos. Es magnético, así, es un imán. El corazón es un imán, ¿ok? Es magnético, listo. Entonces, ¿el cerebro es magnético o es eléctrico? Entonces, el corazón... El corazón es magnético. Y entonces, ¿el cerebro qué es? ¿El cerebro es magnético o eléctrico? Entonces, ¿el cerebro qué es eléctrico? Entonces, nosotros cuando tenemos luz, que aquí en la parte de arriba es la luz, la luz, las ideas, la visión, lo que nosotros queremos, los sueños, las metas, el cerebro es eléctrico. Exactamente, Felipe Valdés. Entonces, la electricidad, ustedes la luz, vamos a mirar esta luz. Ustedes, esta luz, la luz es electricidad. Pero esa luz que son las ideas, esa luz que son las visiones, esa luz que son los pensamientos, esa luz que está en la mente, ¿ustedes la pueden ver? O simplemente está ahí. Yo la luz no la puedo ver. No puedo ver los cables, pero la luz es algo, digamos, como intangible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos electricidad. Si nosotros tenemos electricidad, quiere decir que nosotros tenemos, somos energía. Y quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de inventar, inventar. Por eso, cuando escogí el título del libro, coloqué inventar, porque cuando tú inventas, Gladys, tú puedes inventar, es hacer algo que no ha existido. Es hacer algo que no se conoce. Es poder trabajar con la creatividad. Entonces, Gladys, usted puede diseñar, inventar una nueva mujer. Una mujer que usted dice, wow, nunca me imaginé que yo podía inventarme, que yo podía crearme, crear una nueva mujer a partir de esta que hay aquí, que tiene, a partir de esta que sufre, a partir de esta que se deprime, a partir de esta que se siente sola, a partir de esta que se siente insegura. A partir de esta mujer, yo puedo inventar, porque yo tengo electricidad. Y si hay electricidad, hay poder. Y si hay electricidad, nosotros podemos inventar. Entonces, si yo tengo ideas en mi mente que es eléctrico, y lo puedo unir con el corazón que es magnético, entonces nosotros nos convertimos en unos seres electromagnéticos. Yo, María Inelda Cardona, y yo, si Gladys lo puedes colocar, yo, María Inelda Cardona, soy un ser electromagnético. Y tú sabes el poder que tiene el ser electromagnético. O sea, nosotros somos seres poderosos. Lo que pasa es que el corazón y el cerebro están peleados. El corazón y el cerebro están, que uno arranca para acá y el otro arranca para allá. Entonces, hay una guerra entre nosotros mismos. Pero si nosotros aprendemos a entender que nosotros somos eléctricos y somos magnéticos, el poder está, pero de manera vertical, no horizontal. Así que nosotros somos verticales. Y aprender a tener coherencia entre el corazón y el cerebro. Eso es lo que la mujer del futuro sabe. La mujer del futuro sabe. Gladys, tenemos que empezar a reprogramar nuestra mente diciendo, la mujer del futuro sabe. Y gracias también a Felipe Valdés, que también lo escribe, y los hombres también lo pueden hacer lógico. Lo que pasa es que yo estoy enfocada más en la mujer, pero el hombre del futuro también lo sabe. Entonces, hay una reprogramación, y la primera reprogramación que tenemos que hacer es, yo sé, yo sé. Cuando digo yo sé, yo retomo el poder. Cuando digo es que yo no sé, quedo como vacía, como perdida. Pero si digo, Gladys, yo sé. La mujer del futuro sabe. Ya le estoy empezando a dar credibilidad a lo que yo sé. Y cuando yo sé, yo me reconozco. Entonces, es muy importante que empecemos a recodificar, a reprogramar nuestras neuronas, y empecemos con el día de hoy. Yo sé, y yo soy la mujer del futuro. Y yo sé exactamente lo que yo quiero ser hoy. Así vamos a empezar a reprogramar. Entonces, vamos a empezar la mujer del futuro. Vamos a empezar a colocar La mujer del futuro sabe. La mujer del futuro sabe. La mujer del futuro sabe. Yo hoy soy la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que su cerebro es eléctrico y que su corazón es magnético y que el corazón atrae todo lo que la mente quiere. Nosotros somos un imán. No hay que utilizar la fuerza física para atraer lo que nosotros queremos. Hay que utilizar la fuerza de la mente porque el corazón está listo para atraer lo que tú quieres. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres? Si no eres consciente, repites los programas. Si eres consciente, puedes crear nueva programación y puedes crear una mujer diferente. Puedes inventar una mujer diferente. Puedes inventar una mujer diferente. Bueno, entonces, hasta este momento, cuéntame qué has aprendido para poder llevar a la práctica lo aprendido. Porque la idea de esto es poder llevar a la práctica lo que nosotros hemos aprendido. Ok. Vanessa Ruiz, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir, Vanessa. Bueno, lo que pasa es que como no sé qué personas hay, es que el detalle aquí es que si me escriben puedo saber qué personas hay porque cuando hago el video por la fanpage no me salen los nombres de las personas. Entonces, lastimosamente no los puedo, no los puedo mencionar, que no sé cómo, cómo, no sé quiénes están. Pero bueno, voy a continuar. Voy a continuar. Ok. Me ha costado entender este tema porque cuando digo ondas electromagnéticas, a ver, tu corazón que es magnético atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Ayer habíamos hecho un ejemplo con el agua y lo voy a continuar ahorita. Después de que lea, vamos a trabajar el ejemplo del agua para que lo podamos entender. Por lo tanto, es un evento eléctrico magnético donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que quieres. Cuando yo conscientemente me doy cuenta de que yo soy un evento electromagnético, yo soy eléctrica y tengo magnetismo y yo atraigo todo lo que mi mente quiere por medio del corazón. ¿Cuál es mi trabajo? Trabajar con el enfoque. Trabajar con el poder de la intención. Para allá vamos. Vamos a trabajar con el poder de la intención. Guau. Me ha costado entender este tema porque cuando digo ondas electromagnéticas, mi pobre cerebro no entiende que son las electromagnéticas y me lleva a investigar, a leer sobre el tema. Me lleva horas y horas a experimentar en mí, navegar en el internet, en buscar información, escribo, hago resúmenes, llevo a la vivencia lo aprendido y al final lo convierto en algo tan simple como para decirte que lo entendí de esta forma. Te daré un ejemplo. Imagínate que tú eres un radioreceptor transmisor de ondas electromagnéticas y trabajas con la energía, la electricidad y estás generando unas frecuencias de luz. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que generamos todo el día, en cada instante, en cada momento que generamos? Frecuencias de luz. Entonces, esa es otra pregunta. Tú eres un radioreceptor. Imagínate que eres un radioreceptor transmisor. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos todo el día? ¿Qué transmitimos? ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es lo que transmitimos durante todo el día? ¿Qué es lo que nosotros transmitimos durante todo el día? ¿Qué es lo que nosotros transmitimos durante todo el día? Nosotros transmitimos, entonces transmitimos, yo soy un radioreceptor y transmito durante todo el día ondas electromagnéticas. Y usted sabe, las ondas electromagnéticas tienen un campo de radiación de más de 5 metros. Nosotros, o sea, nosotros nos convertimos en atracción. Esto es lo que nosotros atraemos. ¿Qué es lo que tienes en tu vida? ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes depresión? ¿Tienes culpa? ¿Tienes rabia? ¿Tienes desilusión? ¿Tienes problemas? Entonces, eso es lo que estás emitiendo durante todo el día porque eso es lo que te entra a tu vida. Entonces, ¿qué yo tengo que empezar a hacer? A ser más consciente de lo que yo pienso y siento. De eso se trata este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo hago ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué es lo que me llega hoy? ¿Depresión? ¿Qué es lo que me llega hoy? ¿Angustia? ¿Qué es lo que me llega hoy? ¿Culpa? Eso es lo que yo estoy creando hoy porque yo emito esa frecuencia. Entonces, tú eres y trabajas con energía, con electricidad y estas generan una frecuencia de luz. ¿Qué es lo que generas durante todo el día? Yo, María Inelda Cardona, genero, genero frecuencias de luz. Genero frecuencias de luz. Ok. ¿Cuáles son esas frecuencias de luz? ¿Cuáles son esas frecuencias de luz? ¿Ultravioletas o infrarrojas? ¿Cuáles son esas frecuencias de luz que emites? ¿Luz ultravioleta de alta vibración o frecuencias de baja vibración? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días antes de levantarme. ¿Qué frecuencia quiero emitir hoy? ¿En qué frecuencia quiero estar hoy? ¿De manera qué? Consciente. Porque la mujer del futuro, ¿qué? Sabe. Esa no se le olvide, Gladys. La mujer del futuro sabe. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Quieren? Le dicen, sí, no, Marimelita. Sí, no, Marimelita. Sí, no, Marimelita. Ok. Voy a traer el agua. Voy a traer el agua. Vamos a traer el agua. Vamos a traer el agua. Vamos a traer el agua. Como le decir? Coisa. TPP. Lo decir que es Ok, a ver, a ver, ayer habíamos hablado que nosotros, que el cerebro es este recipiente, o sea, nuestro cerebro no es la mente, sino que es el receptor de la misma. Pero habíamos hablado que nosotros, esta es, digamos, el agua limpia, los pensamientos limpios, los programas que están limpios y que yo puedo acceder a ellos cuando yo quiera, porque la mujer del futuro sabe que esta agua está limpia y que yo puedo inventar una nueva mujer, yo puedo inventar la mujer del futuro y no caer en las repeticiones. Entonces, habíamos hablado que esta agua, cuando nació, traía unos programas ancestrales y que estos programas ancestrales los habíamos ensuciado. Vamos a ponerle, para que la mente entienda cómo funciona esto. Vamos a ponerle, esta agua, esta agua se ensució, digámoslo así, porque le echábamos y le echábamos y le echábamos, le echábamos suciedad. Estos son programas. ¿Cuáles son esos programas? Estos son programas. Se ensució el agua. Pero mi cerebro, yo ya sé que mi cerebro simplemente es un recipiente. Yo puedo cambiar el agua que está adentro. Yo puedo tomar la decisión y yo tengo el control de cambiar el agua que está adentro, porque el agua se puede evaporar, porque el agua se puede tomar, porque el agua se puede botar, porque el agua se puede remover. El agua es lo más, vuelvo e insisto, el agua es lo que más fluye, es líquido. Entonces, yo lo puedo cambiar, yo puedo transformar esta agua, la puedo renovar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, entonces yo lo que tengo que hacer es, primero me doy cuenta qué es lo que tiene esta agua de sucia. ¿Y qué es la suciedad? Pues los problemas que tengo en el momento. Eso es lo sucio. ¿Cuáles son tus problemas? Entonces, ayer habíamos hablado, vamos a hacer un ejemplo. No sé si Gladys. A ver, vamos a hacer un ejemplo y continuamos con el programa que Gladys ayer había planteado. ¿Qué te parece Gladys si trabajamos con ese mismo ejemplo? ¿Y si no hacemos el ejemplo que yo tenía? Yo creo que voy a hacer mejor con el ejemplo que tenía yo aquí ayer. para no esperar a que me contesten, porque si no, entonces como que no adelanto. Entonces, Valoro, culpa. No, 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 no. Mira que este es. Ok. Entonces, aquí habíamos hablado de que esta agua está sucia con unos programas y que los problemas que nosotros tenemos precisamente son los programas que nosotros tenemos que resolver. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo que resolver algo? ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo que cambiar los programas cuando tengo problemas? Si yo no tengo problemas, estoy bien, entonces continúo como voy porque yo estoy contenta, yo estoy feliz. Pero si yo tengo problemas, entonces ese es el que me indica que hay que hacer un cambio. Entonces, estos programas es necesario que nosotros los identifiquemos. Entonces, yo identifico con quién es el problema. El problema es con el padre o con la madre o con el hijo. ¿Qué es el problema que tengo? Mira, tengo un problema de abuso. Tengo un problema de algo que es inmerecido. Tengo un problema de algo que es injustificado. Tengo un problema de algo que está sucediendo que es incorrecto. Tengo un problema de algo que es injustificado. Tengo un problema de algo que es injustificado. Tengo un problema de algo que es injustificado. Tengo un problema, digamos, esa emoción es el que nos está dando en la maestría. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo lo coloco en el papel y lo observo. Quiere decir que esta agua está sucia porque yo he permitido el abuso. Pero, ¿por qué lo he permitido? Porque es una cadena ancestral de repeticiones y que eso traigo desde el inicio de mis células. En el inicio de mis células se dio este problema. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ya lo identifiqué, ya lo vi y ya veo que lo que yo traigo es de mis bisabuelas. Ya me doy cuenta que mis programas y mi rueda ancestral de repeticiones viene de mis abuelas. Entonces, en el caso, digamos, como el ejemplo que Gladys traía, el enfoque es que las ventas están muy bajas, que tiene problemas financieros, que trabaja solo para pagar las facturas y que tiene problemas financieros. Pero resulta que eso viene de las abuelas. ¿Por qué? Porque las abuelas no se valoraron, porque no reconocieron sus logros, porque las mujeres no somos valoradas. Entonces, cuando yo escribo y hablo, hago tangible lo intangible, hago visible lo invisible. Y resulta que cuando yo hago tangible lo intangible y visible lo invisible, el subconsciente dice, ah, ya entendí, ya entendí. Porque el subconsciente repite y repite y repite es para que usted tenga conciencia y usted se dé cuenta de que tiene que hacer un cambio y no seguir con esta agua sucia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a tomar el agua sucia, me la voy a tomar. La voy a disfrutar y voy a decir gracias por esta agua sucia. Gracias a esta agua sucia, a esta agua de abusos, a esta agua de problemas financieros, a esta agua de desvalorización de la mujer. Yo hoy me puedo dar cuenta que tengo una fuente de agua infinita y que yo puedo crear una nueva, inventar una nueva mujer y que la mujer del futuro sabe que es una decisión de echarle nueva agua. Pero es que sigue sucia. Claro que sigue sucia. Claro que sigue sucia. ¿Por qué? Porque son programas ancestrales que están por miles de miles de miles de generaciones, de 18 generaciones, de 20 generaciones, de 2.000 generaciones. Estos son programas que traemos en nuestras memorias celulares y en nuestras memorias de dolor. Pero es que yo le echo agua todos los días y yo trato de hacerlo, pero hoy estuve muy triste y no podías y no pude y me enfermé y me dio tos y me dio bronquitis y hoy me enfermé del estómago y hoy no me puedo parar y los huesos me duelen y hay algo que es más fuerte que yo. Claro, claro, es que este programa es muy fuerte, es que esto es un programa, vuelvo y repito, ancestral, es ancestral, está en las memorias de dolor. Y nosotros hicimos acuerdos antes de nacer con estas almas y nosotros hicimos acuerdos y dijimos, sabe que ahora yo voy a ser de papá y voy a abusar de usted para que usted aprenda a cómo empezar a generar límites y aprenda a valorarse y aprenda a respetarse y aprenda a quererse y aprenda a tener autoestima. Para que ahora la mujer aprenda a valorarse, a reconocer sus logros, para que ahora aprenda. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tomo conciencia y me doy cuenta y digo, ¿sabe qué? Abrazo. Este problema que tengo, le doy gracias a todos estos ancestros porque me están repitiendo de una manera constante el problema para que yo despierte y yo diga, wake up, Marimelda, despierte, mija. Ahora, que va a desagüe, está sucia, pero despierte, pero entonces ya me la voy a tomar consciente. Ya voy a decir, qué rico, qué rico tener este problema tan grande que tengo de problemas financieros, qué rico yo fracasar en todo. ¿Usted sabe, Gladys, cuántas bancarrotas yo he tenido? Nueve. ¿Y sabe qué? Las he repetido y las he repetido hasta que por fin dije, Marimelda, despierte. Ya, ya no más bancarrotas. Ya, ya. Póngale control a su vida. Deje de pensar que fue una bruja que se le cagó encima. Deje de pensar que usted mató un cura y que usted está pagando que tiene un karma. Deje de pensar que es que usted es de malas y que es que hay otra gente que es muy de buenas y que usted es muy de malas en la vida. Deje de pensar que es que usted está pagando algo malo que hizo y que como usted es mala, usted tiene que pagar con quebrarse. Deje de pensar y deje de tener excusas y póngase los calzones y coja la responsabilidad de su vida. Y ¿sabe qué? Deje de hacer papel de la víctima y coja las llaves y póngale control a su vida y asuma la responsabilidad. Y levántese de esa cama y haga lo que usted tiene que hacer. Deje de buscar excusas. Que el agua está sucia. Sí, el agua está sucia, pero yo me la puedo tomar tota y me la voy a tomar. Y no la voy a botar y no la voy a tirar a la mierda. ¿Sabe por qué? Porque si yo la tiro a la mierda y si tiro esto, la mente, el cerebro es el receptor de la misma. Entonces yo no la puedo botar a la mierda. ¿Sabe por qué? Porque entonces me quedo sin el recipiente para echar nueva agua. Entonces yo no puedo permitir que este vaso se quiebre porque este vaso es mi cerebro. Y si mi cerebro se quiebra con la depresión y se quiebra con el dolor y se quiebra con la rabia y se quiebra con la ira y se quiebra con todos los sentimientos y todas las emociones negativas, no tengo dónde echar nueva agua. Entonces, ¿sabe qué? Me la voy a tomar. Y voy a crear más conciencia y me voy a dar cuenta que yo soy la que tengo que tener el control. Y me la voy a tomar. Pero entonces ya me llené. Pero necesito echarle más agua. Y en la medida en que yo le echo más agua, el agua se va limpiando. Esto es un proceso que la misma naturaleza nos está enseñando que no se limpia de la noche a la mañana. No es un acto de magia como nosotros creemos, que nosotros simplemente decimos, no, es que ya me di cuenta y yo ya no debo de sentir este dolor. No, 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 eso es mentira. ¿Qué le dijo a usted que el dolor de generaciones, de 18 generaciones, de 2.000 generaciones, de miles de generaciones, se iba a quitar de la noche a la mañana? Pero el agua sí se va aclarando. ¿Pero qué necesito? Necesito constancia, disciplina y enfoque. Y como ser humano, yo lo tengo. Yo tengo la capacidad de determinar hoy qué voy a hacer con mi vida. ¿Cómo amaneció el vaso? Medio oscuro. ¿Cuándo va a estar limpio? Tenga paciencia. No se preocupe tanto por los resultados. Disfrute el proceso de limpiar su propia agua. Disfrute del proceso. No esté triste. Y si está triste, listo, esté triste. Y diga, qué rico sentir la tristeza de una manera consciente. Qué bueno. Sentir la tristeza de una manera consciente. Y hoy estoy triste. Y brindo por mi tristeza. Y hoy tengo rabia. Y brindo por mi rabia. Porque hoy me puedo dar cuenta que esta rabia y esta tristeza que estoy sintiendo y esta angustia que siento y esta depresión que siento me están indicando que voy por buen camino. Ay, ¿verdad? Ah, sí, vas por buen camino. Porque entonces ya te estás dando cuenta de que la decisión, el vaso, no la puedo romper. Porque si rompo mi cerebro, ¿cómo se rompe el cerebro con la depresión? ¿Cómo se rompe el cerebro con la angustia? ¿Cómo se rompe el cerebro con todas esas emociones que generan descargas eléctricas que queman y dañan nuestro cuerpo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a abrazar. Y ya me llené. Ya se acabó el día. Ya estoy hasta aquí. Porque nada que cambia. Entonces, ¿qué hago? Voy otra vez a la fuente y vuelvo y tomo agua. Y recibo agua. Y cada vez está más limpia el agua. Y hoy es otro día. Hoy, yo sé, la mujer del futuro sabe que yo puedo inventar un futuro nuevo y diferente. Y la mujer del futuro sabe que el cerebro simplemente es un recipiente. Y que la mente y los programas son moldeables. Se pueden transformar. Se pueden cambiar. Y la naturaleza me enseña todos los días que es así. En estos días estaba leyendo un documental o viendo un documental o no recuerdo qué fue lo que, dónde lo vi. El punto es que al mar se le echa agua sucia, se le echa basura, se le echa miles de cosas. Y el agua y el mar es tan inteligente que vuelve y nos devuelve a la tierra todo eso a basura y toda esa suciedad. Y en la misma tierra se remodifica. Es más, la mierda de nosotros, que huele tan feo y que es tan horrible, sirve de abono para la tierra. Entonces, todo lo que nosotros tenemos como mierda y todo lo que nosotros tenemos como basura y todo lo que nosotros creemos que no nos sirve es el mismo abono para fertilizar la tierra. Y eso es un evento natural. Es que la misma naturaleza nos está enseñando que nosotros sí podemos modificar. De la noche a la mañana no hay una varita mágica. No la hay. Y no crea, Gladys, que esto va a ser de la noche a la mañana. Que hoy amaneció y que ya dijo, ay, ya soy feliz y como perdices y la vida ya es maravillosa. No. Hay unos días que amaneces. Tranquila, no te preocupes. Gladys, no te preocupes, Gladys. Yo ya asumí que estás manejando. Gladys, no te preocupes porque mañana vas a amanecer triste. No te preocupes porque mañana vas a amanecer con dolor en los huesos. No te preocupes. ¿Por qué? Porque yo decido otro día dar gracias y doy gracias porque mis abuelas me están dando permiso para empezar a valorarme. Y doy gracias porque mis abuelas y mis abuelos y mis ancestros me están dando permiso para que yo empiece a valorarme. Y hoy doy gracias porque mis abuelas me están permitiendo y me están permitiendo hablar de este tema. Y le doy gracias por nada más, por el mero hecho de yo haber nacido. Es que con eso fue suficiente. Es que ya no necesitan más. Ya me dieron la vida. Yo no entiendo por qué nosotros nos seguimos culpando y culpando y castigando y que tenemos que hacernos cargo de todo el mundo y entonces nosotros donde quedamos. A partir de hoy empiezo a valorarme y sabe que ya no cargo más con esto. Entonces voy a leerles lo que digamos lo que tenemos que en la información. Vamos a mirar mi biblioteca. A ver. Vamos a mirar. A ver. Entonces, gracias a todos mis antepasados. Gracias porque yo puedo honrarlos y los puedo ver. Gracias por darme la vida. Con eso fue suficiente. En este preciso momento tomo el poder. Yo tomo el poder. Cuando yo lo hago así con el agua como lo estoy haciendo, mi mente puede ver que sí es posible el cambio, que sí lo puedo hacer. En este preciso momento tomo el poder. Yo tomo el poder. Yo tomo el poder. Mira que yo tengo el poder de pasar esta agua nueva, aunque esté todavía sigue turbia. Ahora, puedo también tener el poder de volverle a echar más agua, de volverla a ensuciar. ¿Cuándo la vuelvo a ensuciar? Cuando vuelven esos pensamientos negativos, cuando vienen esas emociones negativas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Darme cuenta y decir gracias a esta emoción negativa, pero entonces te dejo libre, te dejo en paz y te dejo en manos del Espíritu Santo. Yo ya no quiero seguir con estas memorias negativas de dolor. Yo no quiero seguir con estas memorias negativas de dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ay, que se me perdió. Ay, ¿dónde está? Dice, tomo el poder para cortar con las energías negativas de fidelidades ocultas que he decidido ya no llevar a cabo. Fíjate, Gladys, que esto es una decisión. Yo decido hoy. La mujer del futuro sabe que ella tiene la decisión. Yo decido tomar el control de mi vida para que todos mis ancestros queden libres y puedan ya de alguna manera permitirme ser lo que yo decido ser. Entonces, yo decido ya no llevar a cabo. Rompo con las memorias de dolor que unen mi camino al suyo y estoy preparada en este momento para sanarme. Sé que cada vez que no me observo, yo misma puedo ensuciar el agua. Yo misma la puedo ensuciar. Mira, son decisiones. Esta es una decisión. ¿Qué tienes en ese sobre? ¿Qué tienes en ese sobre? Tú misma eres una abuela. Tú misma eres un ancestro. Y si no asumes la responsabilidad de tu vida, le vas a seguir echando más de lo mismo. Y resulta que el vaso ya estaba medio limpio y le echaste más suciedad. Cuando le echas más suciedad, cuando sigues en el papel de víctima, cuando sigues en el papel de decir, es que no soy capaz de levantarme, es que me duele mucho el cuerpo y estoy en estado de depresión. Cuando le echas más de lo mismo, cuando dices, es que no soy capaz de controlar mi rabia, es que no soy capaz de controlar mi tristeza, es que es, que es, que es, que es, que es, que. Y entonces le echas y le echas más de lo mismo. Y el agua que hace se estanca, porque como no eres capaz ni siquiera de tomártela, porque no eres capaz de tomártela, no eres capaz de vaciar esto, sino que sigues y sigues con la misma cantaleta y cada día le echas más y cada día le echas más y esto cada día más negro. Y como ya estás en estado total de depresión, no eres capaz ni siquiera de tomar el agua. Ay, eso me da vómito. Oh, oh, no puedo tomar esa agua, está demasiado sucia. Oh, gas, gas. Entonces ya que te da un cáncer en el estómago, porque rechazas tu propia agua, porque rechazas tu propia medicina, porque esa agua está tan podrida que ya ni siquiera te la puedes tomar. Y entonces lo que te da es vómito y entonces lo que hay en el estómago ya se llama un cáncer, porque te llenaste tanto de resentimiento que ya ni siquiera puedes tomarte de tu propia medicina, ya ni siquiera puedes tomar de tu propia agua. Y ahí es donde el cuerpo dice, ya no soporto más, ya me muero. Y ¿sabes qué haces? Te suicidas. Porque enfermarse es suicidarse. Enfermarse es cometer un suicidio. Muchas veces lo hacemos conscientemente y nos cortamos las venas, pero otras veces lo hacemos inconscientemente y nuestro organismo se enferma. Entonces te conviertes en un suicida. Véanse la película de Nuestro Hogar y verá que ahí encuentran eso. Bueno, ¿cómo te pareció, Gladys, el ejercicio? Sé que estás manejando, pero yo sé que más tarde me escribes. Son decisiones que yo tomo y esas decisiones yo estoy preparada para sanarme. Yo soy la mujer del futuro y yo sé que yo puedo tomar el control de mi vida y yo sé que yo puedo controlar. De igual manera, sé que puedo seguir ensuciando esta agua como sé que puedo tomar. Tú decides. Aquí está el recipiente y aquí está el agua limpia o el agua sucia. Usted decide, Gladys. ¿Usted quiere seguir en estado de víctima, en estado de excusa, en estado de angustia, de dolor? Entonces, ¿cuál va a ser tu final? Hospital, hospitalización. Porque te va a dar un heart attack, porque te va a dar un cáncer, porque te va a dar o tomar agua limpia todos los días. Se vuelve y se ensucia, sí, pero vuelvo y tomo la decisión y vuelvo y la puedo limpiar. ¿Y cómo hago? Me la tomo. Y digo, acepto. Acepto esta tristeza. Acepto este dolor. Acepto esta enfermedad. Acepto la pobreza. Acepto, pero ya te volvió a dar vómito. Entonces, vomita. Vomita. ¿Qué importa? Vuelve y vomita. ¿Y entonces qué hago? Espere otra vez mañana. Y mañana será otro día. Y si va a vomitar, vomite. Y diga, expulso todo lo que no me gusta. Expulso todo esto. Porque ya no quiero más. Ya me quiero sanar. Pero también si tienes ganas de vomitar, vomita. Porque a veces el cuerpo está tan infectado que a veces nos da vómito y rechazo. Y nos da agriera y nos da de todo. Porque el cuerpo se está desintoxicando. Y hay que sacar toda esa bilis y hay que sacar toda esa rabia que tenemos por dentro. Bueno, mañana vamos a continuar. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste al final, cuando ya estés en tu casa, cuando puedas escribir. Y también me gustaría saber qué aprendió Sergio Vallas Baltasar. Y mañana vamos a continuar con este libro que habla, mañana, habla de estas frecuencias de luz en su aspecto electromagnético. Se clasifican por la longitud de onda y por frecuencia que van desde ultravioleta al infrarrojo, pasando por la luz. Y de acuerdo a esta frecuencia puede ser visible o invisible. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Vamos a empezar a manejar ondas de frecuencias de luz. ¡Oh, qué bueno! Listo, bueno. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Mañana nos veremos a las 11 y 11 por el mismo canal. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi vida? Mira, mira ese perro. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? A ver, ¿qué? A ver, ¿qué estás viendo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿quién vio? ¿A quién estás viendo ahí? Mira, a Tony no le gustó algo que vio. Bueno, chao.